¿Qué onda amigos? Bienvenidos, hoy venimos a conocer el Hotel Gran Casa Jalisco. Este es un edificio antiguo que data del siglo XIX. Esta construcción de 1895 fue utilizada para una importante fábrica de textiles llamada Bonetera Jaliciense. Un dato interesante es que la primera estación de ferrocarril de la antigua Guadalajara se encontraba súper cerca a este lugar. Llaman mucho la atención estos arcos. Desconozco si la herrería es original. Obviamente el techo fue integrado posteriormente. Llamaba mucho la atención esta entrada con esta puerta tan bonita de madera. Vamos chequeando algunos gatillos ahí de la casa que llamaban mi atención. Por ejemplo esta sillita súper bonita. Se veía antigua. Y es que este hotel tiene como que ese saborcito entre moderno y lo antiguo. Modo hacienda. Una onda así ecléctica. Este lugar no sé qué es pero está cerrado. Quizás algún lugar de reuniones o algo así. Al lado estaban los baños y me llamó la atención este mueble. Vean estos detallitos. Están tan bonitos. No sabía si el material era mármol o una onda así pero también llamaba la atención. Supongo que era alguna estantería o algo así para poner vajillas o algún adorno o no sé algo así. Las manijas también. Desconozco si las manejitas y todo sea original. Pero llamaba la atención. Ahí están los baños. Y aquí están haciendo una intervención. No sé qué vayan a hacer pero estaban acomodando, construyendo, interviniendo el lugar por algo. No pudimos entrar a la parte de atrás pero creo que atrás todavía hay espacio. Esa puerta o entrada es imponente es imponente. Pero aquí se hacen los desayunos del hotel. También se condiciona para hacer eventos no del hotel o sea sino que presta el lugar o renta mejor dicho el lugar para algún tipo de eventos. Aquí estamos conociendo el área de comedor del antiguo edificio. Tiene unos equipales súper bonitos. Tienen diseño esos equipales nada más que no alcanza a grabar bien. Vean este juego de té qué bonito. Esta vajilla muy extraña de peces. Azul, blanca, pero bueno. En gusto se rompen géneros. Está muy bien. Llegamos a uno de los lugares que más me gustó de este hotel que es esta biblioteca. Estos vitrales de puertas y ventanas desconozco si son originales o en qué tiempo se pusieron o qué onda, pero están llamativos, llaman la atención. La biblioteca. La biblioteca. Hace más o menos seis y siete años que la visité por primera vez. Creo que mencionaron que era la biblioteca llamada de Don Sinobio. Don Sinobio, pues hoy es de los viejos propietarios de millar. Y podemos mencionar entonces un lanzador. Y como parte de estos, de sus grandes tesoros, lo podemos hacer aquí una parte que conozco el tapanco de la biblioteca. Y bueno, esto fue lo que más me llamó la atención. Este tapanco, los libros, detallitos que tenían por ahí. Los cuadros, las plaquitas que están ahí llaman mucho la atención. También está este mapa atrás muy llamativo. También aquí se ve que hay un comedor mucho más largo. Ahí estoy. Saluditos. Hay un mueble ahí pegadito en la pared también. Vean las ventanas, qué bonitas con su vitral. La escalera está preciosa también. Vean, chequen. Acá hay más cositas como fotos. Fotos que voy a tratar como que no se da tanto. Libros, algunos detallitos ahí extra en arte sacro. Pinturas muy famosos. Pinturas muy famosas. Más libros. Aquí hay cuadros. Cuadros, un retrato y cuadros de arte sacro. Y qué más, qué más. Chequen. Las plaquitas que hay en la chimenea. Hay también un santo. He decidido hacer lo que me gusta porque es bueno para la salud. Muy buena frase. Ahora sí. Subamos al Tapanco. Tuvimos la oportunidad de subir al Tapanco. Así que con mucho cuidado, respeto, subimos. Y yo toda feliz, toda contenta. Me pasa lo mismo cuando voy a la biblioteca que está ahí en plazo universitario. Es que me gusta mucho cómo se ve la arquitectura de estos lugarcitos de biblioteca que tiene lo alto. Me encanta. Y aquí hay un poquito de los libros que hay. Chequen esos cuadros. Más o menos un poquito de cómo está distribuido abajo. Así está. La verdad también me encantó. Súper bonito. Yo estaba feliz, vean. La neta. Toda contenta. Renumeado por parte de la obra. El Jesucristo propiamente de manera negra picada. Se le llamó el Cristo Negro. Porque a sus pies como era muy milagroso. Y los tiempos en los que les estuvieron platicando. Entonces obviamente no había ningún problema con protección civil. Ni con los ideales de nadie. Y podías su poder, eh. Prácticamente vitalísimo. Porque había familias que por tradición llevaban sobre la obra. Y se terminaba yo. Una y otra. Y otra. Y ese humo. Pues obviamente. Marcaba. Pintaba. Pumbeaba. Muchas figuras. Y tal vez. Por el caso. Entonces. El hotel. Remora justamente. Es el tercer nombre de. La Hacienda del Estudio. La Hacienda del Estudio. Y de aquí nos pasamos al bar. Está muy antiguo esto. Tiene un montón de fotos antiguas de Guadalajara. Vean qué bonitos detalles O sea, alcohol, detalles antiguos Este piano, súper súper bonito Y pues este es el cancel de la entrada principal Espero les haya gustado Por favor suscríbanse, denle like Y nos vemos para la próxima Chao Chao